Con este mensaje apoyo la iniciativa y el proyecto de Don Osquino y os animo a que todo el mundo, a todas las personas interesadas en el cortometraje, del mundo del cortometraje y las que no son del mundo del cortometraje y te gusta el cine y te gustan las iniciativas culturales tan especiales como esta, pues que apoyes el proyecto y colabores en la medida de tus posibilidades. ¿Qué es lo que te gusta de los festivales? Normalmente en los festivales la gente que está interesada mayormente es gente del mundillo, es gente que o son actores o son directores también o gente que quiere dirigir o que quiere ser actor, pero así el público en general es difícil de captarlo. ¿Qué es lo que te gusta de Don Osquino? ¿Qué es lo que te gusta de Don Osquino? ¿Qué es lo que te gusta de Don Osquino? ¿Qué es lo que te gusta de Don Osquino? ¿Qué es lo que te gusta de Don Osquino? de la ciudad, con lo cual, pues más gente lo va a ver. Cuando haces un cortometraje, lo más fastidioso, yo creo, o por lo menos en mi experiencia, es que siempre te gustaría tener más tiempo, te gustaría tener más gente ayudándote, más dinero para haber comprado más cosas o alquilar objetivos, etc. Bueno, lo fastidioso es eso, que al principio no dispones de muchos medios para realizar el cortometraje. Es muy gratificante cuando ya has terminado el cortometraje y lo ves en pantalla, y sobre todo cuando lo ves en algún festival en pantalla grande. Y sobre todo si la gente es un corto de comedia como el que hice yo, y la gente se ríe, pues ese es el momento más gratificante. Me llamo César Tormo, soy actor y soy director también de cortometrajes, bueno, he hecho un par de cortometrajes. El último es un que se llama Estribillo, que está funcionando ahora en algunos festivales. Ya no me verás más, te juro que nunca más, ya no me verás más.